Recordad que en el comentario fijado tenéis la oportunidad de ganar un FIFA 23 gratis. Corre y participa antes de que se cierre el plazo. Si quieres comprar monedas para FUT22, la mejor página para hacerlo es U7Buy. Además, la más segura y te da 7 días de garantía. Y por si fuese poco, con el código ABU tenéis un auténtico descuentazo. Así que no lo olvides, pásatelo, tienes todo en la descripción. Y también te voy a dejar en la descripción camisetasfutbol.cn. La mejor página para comprar camisetas de tu equipo favorito. A muy buen precio y con envíos gratis. Así que ya sabes, te la dejo en la descripción. Código ABU descuentazo. Muy buenas a todos compañeros, bienvenido a un nuevo vídeo para el canal. En el que de nuevo tenemos otros 10 jugadores meta muy baratos. Por debajo de las 300k o rondándolas. Que van a hacer que vuestro equipo mejore. En tarjetas por supuesto vais a tener los demás vídeos que he subido de esta serie. Y si el vídeo tiene mucho apoyo en forma de like. Pues lógicamente vamos a seguir trayéndolo durante todo el verano. Y mientras haya jugadores meta baratos nuevos. Quiero que me dejéis en los comentarios cuantos de estos jugadores son titulares en vuestra plantilla titular. Nunca mejor dicho. Y el primer jugador del vídeo de hoy es Dinatalehéroe. Vale, luego tenemos también el héroe de metamorfo que está en el 97. Que se vale un millón y pico. Pero ojito a esta carta porque ya mejora la héroe normal. Vale, la héroe del principio. Y tenemos esta carta como digo de capitán. Con 5 de filigrana, muy importante. Con 4 de tierra mala que estaba también bastante bien. Y unos números muy tochos. Estamos hablando de un buen ritmo. De un tiro muy muy top. Muy buen pase. Muy buen regate. Y una carta que en definitiva ya iba bien en su primera versión que tuvo de héroe. Vale, que ya también era bastante cara además. Y esta la mejora. Lo que pasa es que ha salido la metamorfo. Y ha hecho que esta baje muchísimo de precio. Porque esta carta era bastante cara hasta hace no mucho. Así que ya sabéis que tenéis un capitán. Que además da link verde a la serie A. Y que puede funcionar muy bien. El siguiente jugador es uno de los mejores en cuanto a calidad, precio. Y estamos hablando de la carta Tots de Paqueta. Que es una barbaridad de cartas. También con 5 de filigrana. 4 de pierna mala. Unos números muy muy tochos. Pero sobre todo un rendimiento muy muy top in game. Una de las cartas más utilizadas por los pros cuando salió. Y una carta que como digo es una barbaridad. Además tenéis buenos links con la Ligue 1 por supuestísimo. Tenéis también buenos links con brasileños. Por lo tanto tenemos una carta que para el precio que tiene es un auténtico regalo. No vale ni 100k. Otra de las cartas que me llama muchísimo la atención es la carta Tots de Rafael Leao. Ya en esas 300k que nos marcamos para esta serie. Y que es una barbaridad. Cuando salió era una pasada. Ahora lo sigue siendo. Tiene 5 también de skill. 4 de pierna mala y unos números increíbles. Fijaos que tiene 29 de ritmo. Tiene un tiro de Ronaldo Nazario. Tiene muy buen pase corto. Tiene muy buena movilidad. Fuerza de 98. Tiene un remate de cabeza de 99. Y además mide 1,88m. Es una carta brutal que podéis utilizar en cualquier puesto del ataque. Y con lo chetada que está la serie A también súper fácil de linkear. Por ejemplo con un Dinatale delantero. Que hemos visto antes ya tenéis a este liado con toda la química. Por lo tanto es una opción también muy top. Mucha atención a esta porque tenemos a Luis Suárez. Luis Suárez. Link verde con el cuña gratis que os recomendé ya. También link verde con el Renal Lodi gratis que también os recomendé. Y 100k. 100k es una carta que es una barbaridad de cartas. 96 de ritmo con 5 de pierna mala. Que tiene un ritmo muy muy top. Sobre todo de una aceleración muy muy potente. Que tiene una fuerza increíble. Una carta que se mueve bastante bien. Y una carta que tiene un tiro que lo mete todo. Y además con ambas piernas por esas 5 de pierna mala. Si tiene una liga española y está buscando un delantero. Luis Suárez es tu hombre sin ningún tipo de duda. Seguimos con otra carta que me gusta bastante. Y es la carta de Mario Gómez. En la serie A de central. Porque el rendimiento que tiene es bastante interesante. Y no vale tampoco ni 100k. Además de que proporciona link verde con serie A. Y eso es muy importante para poder meter al Chiellini. O a quien tu guiará de turno. Tenemos un central muy muy top. Con 4 y 4 de más. Metros 90 alto en defensa. Buen ritmo. Buen tiro. Por si le cae la pelota dentro del área. Que muchas veces le cae el central. Y la tira afuera en un córner. Pues este te la va a enchufar. 94 de finalización. Buen pase. Buen pase corto. Una carta que no se mueve muy allá. Bueno al final va a ser central. Y que tiene una defensa brutalísima. Y un físico muy muy top. Con un atributo súper alto. En intersecciones. En capacidad defensiva. En fuerza. En salto. Va con 99 de cabeza. Genial en los córner. Y por lo tanto. Por ese precio. Para el rendimiento que va a dar. Y una serie A. Con buenos links. Oye este Mario Gomez. Está muy bien también. Seguimos con la carta. Food Fantasy. Mejorada. De Coutinho. Vale. Que es una también pasada. Ya estáis viendo la carta. Es una barbaridad. Y sobre todo. Me gusta mucho. Por varias razones. La primera. Por el precio. La segunda. Por lo bien que va esta carta. En game. La tercera. Porque resucita un jugador. Que este año. No tiene una carta llamativa. Y que siempre ha sido muy famoso. En FIFA Ultimate Team. 5 de kill. 4 de pierna mala. Muy buena aceleración. Es súper rápido. En espacios cortos. Muy buen tiro. Con ambas piernas. Tiene un pase perfecto. Le pega muy bien a la falta. Sacador de córner. Lanzador de tiros libres. Se mueve de loco. La verdad. Es una carta que se mueve muy muy bien. Fijaos que lo tiene prácticamente todo. En 98. En cuanto a regate. Se refiere. Y además. Muy buena resistencia. Le falta un poquito de fuerza. Pero no importa. Porque tiene muchísimo equilibrio. Y si soltáis el botón de correr. Es muy difícil quitarle la pelota. Puedes jugar delantero. De banda izquierda. Banda derecha. O de MCO. Son las posiciones que yo recomiendo. Y la verdad. Es que para una Premier. Este jugador. Os va a dar mucha alegría. Las mismas alegrías que os puede dar. Esta carta. También Full Fantasy. Mejorada. De Marcus Rashford. Que ha estado muy muy por encima. En precio. Durante muchísimo tiempo. Porque era muy buena. Ahora lógicamente. Ha salido el Rashford. Metamorfo. Que es mejor. Y por eso. Esta ha bajado de precio. Pero eso no quiere decir. Que esta haya dejado de ser meta. No es la más tocha que tiene el jugador. Pero nos encontramos una carta. Con 5 de filigrana. 4 de pierna mala. Y unos números increíbles. 99 de ritmo ya. Un tiro de 94. Que prácticamente lo enchufa todo. Muy buen pase corto. Una agilidad bastante interesante. Aunque yo os recomiendo. Que le deis. Motor. Para que gire un poquito mejor. Pero bastante bien. Muy buena resistencia. A tope. Y además. Casi 90 de fuerza. Por lo tanto. Nos encontramos un jugador. También muy muy interesante. Para una Premier barata. Que además vale. 130k. Y bajando. Y que. Oye. Para ponerlo en banda. Y que perfore la defensa. También es una muy buena opción. Seguimos con la carta. De Julián Álvarez. Que cuando salió. Valía también. Una millonada. Y no me extraña. Porque tiene números brutales. Pero ya ha bajado mucho de precio. Lo podéis linkear. Con un icono argentino. Perfectamente. O con un Di María. Que oiciese. Y en fin. Hay un poquito más de dificultad. En esta carta. Pero también merece la pena. Porque tiene 5 de kill. Porque tiene 4 de pierna mala. Porque tiene 99 de ritmo. 95 de tiro. 93 de pase. Además tiene buen pase largo. Tiene un regate muy muy tocho. Una carta que se mueve muy muy bien. Además tiene. Muchísimo. 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 Remate de cabeza. Le falta un poquito de fuerza. Pero aplicamos lo mismo. Que hemos hecho antes. Con Cudiño. Soltar el botón de correr. Para que actúe el equilibrio. Cuando se acerque un rival. Y girando simplemente con el joystick. Es muy muy difícil. Quitarle la pelota. Una carta que funciona muy bien. Que también da muchísima versatilidad. Con esas 5 de kill. Y que bueno. Si queréis utilizarla. Y antes no podíais. Que sepáis que ya está por debajo. De las 300k. Y por debajo incluso. De las 250. Y terminamos el vídeo. Con 2 SBC. Muy recomendables. Muy meta. Muy barato. Y prácticamente. Obligatorio. Si usas esa liga. O te gustan este tipo de jugadores. El primero de ellos. Es Ferran Torres. Otro jugador. Con 5 de filigranas. 4 de pierna mala. Muy buenos números. No quizá tan tocho. Como Gareth Bale. En cuanto a muchos atributos. Como por ejemplo. El tiro. O la fuerza física. Pero con un poquito mejor de movilidad. Una opción. Muy 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 recomendable. Si no tienes monedas para hacer a Bale. Este Ferran Torres. Futi. Que además tiene también. Esa 5 de kill. Como hemos dicho. 4 de pierna mala. Y que va a dar un rendimiento apoteósico. Que no vale ni siquiera 100k. Que podéis sacar prácticamente gratis. Con las mejoras. Es muy muy recomendable. Os lo digo de verdad. Y luego tenemos la opción. De el Dibril. O Gibril Show. Que también ha salido. Que es de la Bundesliga. Una pena que no sean. Futi Premium. Porque entonces darían. Lean verde. A todos los jugadores de la Bundesliga. Y este es más difícil de linkear. Pero si tenéis una Bundesliga. Tenéis un mediocentro. Muy parecido. A Jude Bellingham. Que también es una locura. Si ponéis a ese tío. Y a este tío de mediocentro. Tenéis prácticamente uno de los mejores mediocentros del juego. 4 de filigrana. 5 de pierna mala. Un SBC que también está por debajo de las 100k. Que podéis sacar por menos de 50k. Utilizando las mejoras. Y por favor. Mirad la carta. Porque es un Gully. Pero vamos. De aquí a Lima. Además tiene también ese 5 de pierna mala como Gully. Tiene ese 1.84. Con físico de 95. Fuerza de 94. Residia de 99. Defensa de 91. Regate de 94. Se mueve muy pero que muy bien. También tiene un pase perfecto. Muy buen tiro para cuando llegue a área. Y un ritmo más que decente. Yo diría que prácticamente perfecto. Así que esta carta y la de Ferran. Los dos SBC muy recomendables. Y si queréis ver qué opinaba de los otros que no menciono. Pues en los vídeos anteriores tenéis la opinión. Así que nada chicos. Esto ha sido todo por otro vídeo más de 10 jugadores meta. Espero que os haya gustado. Que apoyéis el vídeo que es gratis. Que no os cuesta nada y ayuda muchísimo. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. Muy prontito. Hasta entonces. Chao pescado. Chau.